¿Puedes hacer? No te ve desde tan cerca ¡Me quedé atorado! ¡Ay! Ok, ¿podría intentar hacérmelo de reversa si puedo ir clicando? ¡No! ¡Me atoré! Bienvenido a los almacenes felices ¿Utiliza el control remoto? Con el... No entiendo cómo funciona esto Ok, y esta es la salida supongo que para si terminas el juego, ¿no? Ok Desapareció una dona Descripción dulce y sabrosa ¿Qué puedo abrir? ¿Este o este? ¿Qué tal se ve? Este no se ve tan oscuro, ¿no? No hay nada A lo mejor hay que encontrar algún tipo de objeto Aquí sí que hay algo No te deja entrar hasta que no se abre por completo No te preocupes, esto es ketchup No hay nada, ¿no? ¿Aquí hay un ojo? ¿Qué me va a salir en esto? Ya no me queda mucha batería, ¿eh? Lo malo va a ser la zona aquí del medio Yo creo que va a ser lo más difícil ¿Qué hace? ¿Ir abriendo contenedores, probablemente? Pero tampoco sé, por ejemplo Si este le... Se enoje porque yo abra contenedores o algo por el estilo ¿Qué hace exactamente? Porque ahí viene Supongo que... No debo dejar que me atrape, ¿no? No sé si me está viendo, la verdad Desconozco si me está viendo Pero está haciendo ruidos ¿Me ve? Sí, supongo que me ve, ¿no? Pero actúa medio extraño Porque está ahí parado Bueno Adiós Ah, ok Si te ve Empieza a correr ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, aparte de ir en reverso ¿Qué puedes hacer? No te ve desde tan cerca ¡Me quedé atorado! ¡Ay! Ok Podría intentar hacérmelo de reverso Si puedo ir clicando ¡No! ¡Me adoré! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mira que hay algo! Déjame pasar Déjame pasar Necesito un código Ok, ok Eso sí El código estará en donde Porque los ojos no dan un código, ¿no? Los ojos son como un dibujo Y ya está ¡Uno! ¿Y cómo voy a saber el orden? ¡Uno! Algo por ahí Uno, cinco El problema va a ser el orden Porque cómo saco el orden de los números No me están diciendo una manera de A no ser de que fuera como lo fuera descubriendo Pero no tiene mucha lógica, ¿no? ¿Qué haces aquí? Que no sé si sí te ve desde lejos Porque cuando sí te ve Es cuando empieza a correr Oh, sí Escucha No tengo la menor idea ¿Unos cinco Cuatro? No, 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 no Me va a agarrar Creo que si ya te ve Ya no hay manera de perderlo Probablemente Ok, sí, sí, sí ¿Unos cinco Cuatro? Es lo que tengo hasta ahorita de números Uno, cinco Cuatro Uno, cinco Cuatro Estas son las peor de todas Uno, cinco Cuatro Cuatro Algo secreto está pasando en este lugar secreto Una vez fue un lugar feliz Pero ahora Hay secretos Secretos por todas partes Dios Hay demasiados secretos Especialmente una cosa que es tan secreta Espero que nadie Que esté leyendo esto Eh, sepa acerca de este secreto Ok, esto era más importante de lo que parecía Lo malo No tengo linterna ya Lo que me queda es muy poquito de linterna ¿El código estará en una de esas Papeletas? Leer en Poca luz es malo para tus ojos Gracias por el consejo No te dice nada Hola Es muy importante Escribir Tus pensamientos más personales Y Marcarlos en las paredes Para que todo el mundo los pueda ver Y Asegúrate de que parezcan que están escritos Como si estuvieras diciendo algo Muy secreto Y Sumamente profundo Ok Cinco Los números no estaban saliendo ¿No? Cinco Cuatro Cinco Cuatro Aquí no hay otro que abrir ¿No? Voy a hacerme el medio primero Yo creo que es lo peor Algo está viniendo a atraparme Puedo escucharlo cerca de mí Me da demasiado miedo Oh no Me atrapó Ayuda Me está reventando Mi brazo se cayó ¿Cómo puede ser que siga escribiendo esto? Posdata No te olvides de comprar pan Después del trabajo Ok, aquí está esta cosa Muy mala zona Para que aparezca esta cosa Pero bueno Ok Que se abra todo Vamos a continuar Tengo que apurarme Antes de que la linterna Se me vaya a acabar Aquí No puede ser Ya no me queda casi linterna Prácticamente no me queda nada De linterna Me va a apagar en cualquier segundo Lo traigo aparte muy cerca No le podría querer que me agarre Uy, 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 uy Este pasillo está muy angosto Rápido, 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 rápido No, no lo puedo sacar mucha ventaja La otra vez no sé cómo lo hice Pero lo saqué muchísimo Y ahora no le estoy sacando nada Ya se me apagó Ya se me apagó la linterna Adiós Adiós No tengo ni siquiera No puedo hacer nada ¿Ya? Sale el número Por ejemplo Cuatro No me lo puedo creer Que funcione de esa manera Cuatro Cuatro Ok Wow Dios No me esperaba que me saliera un susto En un lugar tan simple Pero bueno Aquí no está Voy a intentar abrir esta parte Está aquí Tampoco está aquí Falta un número Se me va a apagar No me lo puedo creer Rápido Voy a apagarla un poco No sé si recargue la linterna Lo dudo mucho ¿No está aquí? El compa Este está por acá Ok Tengo todos los dígitos Voy a apagarla un segundo ¿Era? Por aquí ¿No? Ahora puedo salir de aquí ¿Qué? ¿Quién cerró la puerta? Loco No tengo luz Tengo una ¿Eres una dona? ¿Y qué tengo que hacer? Ahora sí que no tengo luz No sé qué tengo Bueno y se me va la luz Lo que me faltaba Nada más era que se me fuera la luz Voy a abrir Puertas A ver si algo pasa Pero la luz ya no va Otra salida No tengo luz No puedo ver si va a venir un susto Es una Ya tan rápido Están anunciando una parte 2 Esto fue hecho en menos de un día Como un chiste Sí se nota Sí se nota Se nota Se nota que fue hecho como un chiste Por cómo se expresaba en los papeles y todo No le hubiera a ter que no Ver que fue No lo hubiera a ser